Y el coronavirus continúa afectando la economía mundial. En las últimas horas, el dólar reportó su alza más alta durante este año, lo que por supuesto tiene en alerta a todas las entidades del país. La divisa subió este jueves a 3,442 pesos luego de que se conociera el primer caso de contagio por coronavirus en Sao Paulo, Brasil, que es a su vez el primero registrado en América Latina. Esta es la cotización más alta del dólar durante 2020, mientras el peso colombiano sufrió una depreciación de 0,61% frente a la moneda estadounidense. La epidemia de coronavirus sigue causando incertidumbre entre los inversionistas en el mundo por la velocidad en que el virus se está expandiendo por fuera de China. Por la emergencia, el promedio del dólar para 2020 subió de 3,300 pesos a 3,422.